No he podido entender las cosas del amor, tantas contradicciones Ayer me enamoré, después dijo que no, porque después soy hombre Ahora yo estoy más enamorado, que cualquier persona en este mundo Paso por la calle y nos saludo, muchos enemigos me he ganado Paso por la calle y nos saludo, muchos enemigos me he ganado Me dicen que soy altanero, que en la luna estoy yo Que no hago más versos, que no digo ni adiós Me dicen que soy altanero, que en la luna estoy yo Que no hago más versos, que no digo ni adiós Pero es que estoy preparando, ay hombre La más bonita canción, compadre Por una provincianita, ay hombre Que robó mi corazón, compadre Adolfo, Edna y Ercili, San José me los bendigo Rodolfo García y Luis Patermina, el jefe de la PRI Les digo con razón, lo que he aprendido yo Al viajar por el mundo La que dice que no, después dice que sí Eso se lo aseguro Conocí una muchachita amable, viajando pa'l valle en el avión Desde entonces mi viejo acordeón, suena como jaula de tupiales Desde entonces mi viejo acordeón, suena como jaula de tupiales Escucha linda provinciana, mi paisana informal La que enciende en llamas, mis ansias de cantar Escucha linda provinciana, mi paisana informal La que enciende en llamas, mis ansias de cantar Pero es que estoy preparando, ay hombre La más bonita canción, compadre Por una provincianita, ay hombre Que robo mi corazón, compadre Beto Ramos, tienes un parón, ay hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!